pero 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 pues si llega un momento de que es así somos y el boy el baile alejarse porque ya sentían como estorbo cabal entonces la palabra de que recién eso de que prácticamente se te ha visto un cambio bastante entonces yo por eso te pregunto o sea que eso pone el amor y yo que tiene que volver anda a hablar con él te vení vaya entonces éste se te notó el cambio bastante grande mirada llevarte el chelé para que hable también él con el andy llevarte el chelé si también le corresponde pues sí entonces se te vio se te vio el cambio entonces te pregunta yo en el amor pero vos decís yo no me siento enamorada todavía o sea no no estás enamorada de joel entonces cómo te sentimos en esa relación cómo te sentimos está bien que sea sincera pero qué estás haciendo tratando de estar experimentando estás probando estás tratando de enamorarte de él o el pasatiempo nada más lo ves como un hijo es que bien difícil yo siento que yo siento que una relación de un hombre mayor con una niña una una bicha una joven una como que no va para algo serio entonces ella está tratando de limitarse un poco para no agarrarse no pero baja lo que lo que yo digo lo que yo digo lo que yo digo siento yo siento yo de que un hombre mayor con una joven es normal porque se da bastante seguido y la mujer se acopla al hombre mayor y el hombre mayor se acopla tal vez a la juventud pero en el caso contrario de un niño un menor con una ya mayor cita yo creo que las mujeres lo que buscan casi siempre es madurez en un hombre entonces cómo vas a tener vos madurez con con un bicho aparte de eso vaya voy a tener experiencia voy a te enamoraste y sufriste según tengo entendido entonces entonces pero es que no sufrí en el aspecto de traición bueno si dijiste porque dijiste que ya había conseguido otra y toda ajá cabal y ahí sufriste vos porque decís que pasaba llorando y que te deprimiste y todo eso entonces si sufriste entonces vaya así como la edad de joel como por la edad que tiene por ser un niño todavía prácticamente mente de niño él se deja ir directo así clavadito entonces pero como vos no te sentí enamorada voy yo yo siento que vuelvo que trata es de irlo frenando a como calmado niño que tampoco es tan rápido entonces pero él a la vez tal vez no alcanza a ver puede hacer que sí pero dicho también le sobran bichas de agarrar la primera que le cruce y ya estuvo usted la perdería si no es que lo que le va a pasar al final a joel pues pero no pero fíjense que a los bichos a los bichos cuando vuelve a tener una relación viejo le va a servir a joelita la experiencia cuando tiene una relación le sale pero cuando no está soltero nada viejo ni a las mujeres pero ajá este entonces la cosa es la cosa es este que cuánto crees que va a durar crees que si va a durar enamorarte de él o sea yo creo que no te quieres enamorar va porque sinceramente no ajá es que no pues o sea estás mayorcita pero o sea si te da lo que necesitas obviamente va te da lo que lo que quieres en el momento ajá no pero no de la manera que te lo puede dar un hombre mayor y maduro que tampoco inventemos o sea un niño te va a dar lo que un hombre mayor maduro te va a dar es mentira o sea si te da pero no de la manera que vos quisieras tal vez el amor pues entonces pero al bicho le está haciendo un favor porque le está enseñando vos le estás dando experiencia a él tal vez hace algo yo siento que una mujer es más fácil como para enseñarle a un a un niño un bicho entonces vaya entonces vaya vos le estás dando experiencia a él va porque hay un niño o sea un niño comparado a tu edad personas de 25 años que ni besar pueden pero por ejemplo lo decimos por ejemplo por ejemplo vaya entonces entonces al final Jenny a donde crees que va a terminar la relación de amor vaya como ves a corto o largo plazo tu relación crees que si viene ya un hombre más madurito digamos cuantos años tenes vos veinticuatro veinticinco veintitrés veintitrés viene un hombre de veinticinco años veintiocho años por ahí es que no me sale mayor está giló no digo yo pues yo tengo veintiuno veintiuno son menores son menores son menores viene un hombre de veinticinco veintiocho años te gusta te parece y decir vos esto es justo lo que yo ando buscando que va a pasar que va a pasar con juez o sea vos has sido sincera con él y le has dicho mira si el día de mañana terminamos bla 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 no te voy a sentir mal si pues si a usted le gusta a alguien más también o sea es paja es paja es paja es paja es paja es paja no veo otra ahorita ajá ahorita no siéntale todo lo que está hasta los huesos con ella se lo digo así si no es que la experiencia que le está dando esta bicha y las cosas que vos le haces me imagino que lo tenés bobito al bicho lo tenés si lo tenés está bien como te digo porque le estás dando le estás dando experiencia al bicho pero pero sí la única manera de que vos prácticamente que vos prácticamente lo deje porque de ahí que él te va a dejar ahorita es mentira es mentira es mentira ahí va está el problema porque ella es la que se va se va a inclinar a dejarlo pero él no la va a dejar pero lo bueno es que cuando cuando ya ustedes se dejen él va a quedar con una gran experiencia después él va a andar haciendo a razazón de bichas aquí y dichas chiquitas ¿que ha pasado Catalina? ¿te ha necesitado? te voy a te la vamos a mandar maestra estos labios jamás quiero ser su discípulo maestra quiero ser su discípulo entonces la única manera como te digo es de que vos le digas a Joel yo le he hablado con él y le he dicho que si el día de mañana él se consigue otra que está bien que se vaya pero la pregunta está bien tal vez puede estar de acuerdo que sea con una bichita así como la cuca así como que se yo una de la edad de él pero qué tal y qué tal y él qué tal y él se decide por alguien mayorcita de tu misma edad te va a gustar que te cambies por otra mayorcita ahí sí ya no te va a gustar no ahí es mentira ahí no te va a gustar ahí no te va a gustar ahí 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 creo que no te va a gustar cuando sea con una mayorcita no le va a quedar aquel sazón aquello de no es que es que él ahorita como dice julio está engatusado está clavado está está como que le han dado agua de calzón es que ahorita así como como está él ella puede decirle lo que quiera hacer lo que quiera verlo con quien quiera y te aseguro que la iba a estar pero este si ella en este momento le dice mira yo tengo otra persona que me gusta ya aunque voy a llegar ya le advertía le dije lo que sea uno de hombre digamos que vaya a llegar a los 15 16 yo nunca tuve el sueño de bichos no 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 es que es que no es que cada quien tiene su gusto y estos bichos va a pagar son gustos y como como por ejemplo vaya que a ella le digan vos estaría con un menor ella va a decir no y por ejemplo aquella le pregunta estaría con un viejito de 50 años ella puede decir sí pero puede decir no entonces entonces así cada quien tiene su gusto entonces con mayor de 21 para allá sí y de 50 son de tope pero y carros como lulo entonces me refiero entonces puede ser lo mismo o es igual con los hombres porque una mujer mayor yo cuando tenía la edad como dice aquel 14 15 a mí nunca me llamó la atención una mujer mayor nunca